Con el mismo sentimiento, los únicos de Venezuela Te quiero en mi presente y mi futuro Ves me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado Que tú me quieras es mi gran orgullo Que todo lo mío es tuyo, sé que te ha quedado claro Espero darte todo lo que anhelas Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza Tu alegría y tu belleza serán siempre indestructibles Tenerte significa que estoy vivo Que camino, que respiro, que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte soy feliz como lo he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Espero darte todo lo que anhelas Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza Tu alegría y tu belleza serán siempre indestructibles Tenerte significa que estoy vivo Que camino, que respiro, que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte soy feliz como lo he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Mi vida Y sigue en el estilo único Chomis y Yandris Querales ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y en la capital musical Richard Díaz ¡Vámonos! Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte soy feliz como el vestido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Tenerte es lo mejor que me ha pasado